Existen muchas personalidades que puedes conocer, pero nadie es capaz de cambiar tu destino, tu eternidad, solo Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La otra vez me encontré a una chava que dijo que juntos podíamos pasarla y llevarla muy bien, le pregunté, what is your name? dijo, tengo un nombre sencillo, me llamo distracción. Cuando me di cuenta Ya habían sido años Se paré y le dije así Adiós, goodbye Ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós Contigo no tengo futuro, no Adiós, goodbye Ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós Contigo no tengo futuro Indigno, se ofendió Dijo no puedes hacerme esto No podemos terminar Me decidí y la corrí Ya no tengo tiempo para esto Se acabó tu diversión Ya me tienes harto Ya estoy cansado Ya no te quiero escuchar Adiós, goodbye Ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós Adiós, adiós Contigo no tengo futuro, no Adiós, goodbye Adiós, goodbye Ya he perdido mucho tiempo así Goodbye, adiós Adiós, adiós Contigo no tengo futuro Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Goodbye, ya te pido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo tengo futuro Adiós, goodbye, ya te pido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo tengo futuro Adiós, adiós, adiós Adiós, goodbye, ya te pido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo tengo futuro Adiós, goodbye, ya te pido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo tengo futuro Adiós, adiós, goodbye, ya te pido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo tengo futuro Adiós, goodbye, ya te pido mucho tiempo así Goodbye, adiós, contigo tengo futuro Oh, 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 oh Te me vas yendo y ni se te ocurra regresar Si tú quieres dejar que Jesús entre en tu corazón, solo tienes que confesarlo con tu boca y decirle a Jesucristo, sé mi Señor, Él quiere abrazarte, quiere guiarte, Él te llevará a toda verdad y a toda justicia, Él enderezará tu camino, Él pagó un precio que ni tú ni yo podríamos pagar jamás, muerte, Él murió para que yo tenga vida, para que tú tengas vida, y al entregar tu corazón a Él pasarás de muerte a vida eterna, porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero Jesús es el puente, Él es el camino al Padre, Él es el mediador entre Dios y los hombres, si quieres que Jesús sea tu Señor, dile esto junto conmigo, Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me ha alejado de ti, pero ahora yo decido volver a ti y entregarme por completo, desde este momento quiero que tú seas mi Señor, te doy todos mis sueños, mis planes, toda mi vida, porque yo sé que tú me vas a dirigir mejor que lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas, Jesús, gracias por perdonarme, por lavarme y por darme vida eterna, mi vida es tuya para siempre, gracias Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.